Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vlog Fabio El día de hoy me encuentro en Tailandia Y les tengo un video bastante distinto Y la verdad es que también bastante fuerte Estoy en el mercado de Klong Toei Que es uno de los mercados principales que hay en Bangkok Y este mercado se caracteriza Porque venden todo tipo de alimentos Literalmente de todo tipo Por eso dije que iba a hacer un video un poco fuerte Y también, bueno, este lugar es uno de los centros financieros De Tailandia Donde la gente viene a hacer sus compras Está repleto, hoy día es un día Miércoles y está llenísimo Así que ni siquiera me quiero imaginar como estaría De hecho un fin de semana Así que voy a estar recorriendo este lugar Mostrándole las cosas que venden acá Pero ya desde el comienzo les quiero asegurar Que si van a ver este video Tienen que ser personas fuertes Porque yo quedé bastante impactados Acompáñenme a recorrer este mercado En este vlog irreverente de su amigo Fabio Torres Bueno, me decían que hay gente que no le gusta venir mucho Porque los dolores son demasiado fuertes Y ya lo comprobé ¿Verdad? Está un poco complicado respirar acá Porque está lleno de animales abiertos Animales como reventados Pero bueno, a los tallandeses Como pueden darse cuenta Les gusta mucho comer su comida sumamente fresca Extremadamente fresca diría yo ¡Corre! ¡Corre muchacho! ¡Se libre! ¡Oh, casi! Bueno, esto que estamos viendo en pantalla Es una bolsa con las entrañas de una gallina Y esas cosas amarillas que ven son los huevos Que todavía no expulsaba Estaban dentro de su útero De verdad es muy extraña la comida de Tailandia Fíjense que aquí tenemos limones Y te venden también el juguito del limón En bolsita para irse lo tomando Cuando uno va en la calle, ¿no es cierto? Es como una versión primitiva del capo ¿Viste que los capos también vienen en bolsa? Oigan, miren Estas ranas están abiertas Pero de hecho A esta todavía se le mueve un poco el corazón ¿Ven? Oye, pero aquí es terrible Como que Está bien ya Que les guste la comida fresca Pero ya no se pasen de verga tampoco, ¿no? Bueno, aquí tenemos arroz también Un kilo, por ejemplo Cuesta unos 588 pesos chile, ¿no? Y lo tienen como en tarros de basura Por así decirlo Un pueblo estarrón de Heisenberg guardaba su dinero A ver, ¿qué es eso? Bueno, ahí hay una barata, de hecho No son gratis Uno puede comprarla o simplemente tomarlas del piso Oye, hay que decir que las condiciones higiénicas en este lugar Son prácticamente inexistentes Pero inexistentes Uno ve ratones pasando todo el tiempo Barata Me imagino que solamente incluso venir uno podría contagiarse de algo Porque de verdad es muy poco higiénico este lugar Bueno, aquí como pueden ver Venden caras de cerdo Esto me parece demasiado, no sé, raro Caras de cerdo Había visto como cabezas de cerdo en alguna vez Pero aquí es como solo la cara Parece que es muy popular entre los tailandeses Cuestan 1200 y tantos pesos Bueno, como pueden ver aquí se comen prácticamente todas las partes de los animales Oye, algo súper raro que he visto Es que he visto algunos niños caminando de nudos Sin ropa Sin rumbo Esto está demasiado extraño Obviamente no puedo mostrar algunas cosas Porque obviamente YouTube me va a bajar el video, no es cierto Pero estoy bastante extrañado con este lugar Me dijeron que grabar acá y todo esto era seguro Estoy suponiendo En verdad ni siquiera he visto demasiados turistas Así que igual la gente me mira harto Se da vuelta de hecho a mirarme Porque quizás no sé si habrá muchos youtubers que vengan a este lugar Bueno, estos baldes que estamos viendo acá son como licuados Por así decirlo, licuados de rana, de cangrejo Prácticamente todos los alimentos y todos los animales que puedan imaginar Miren, ahí tenemos Ahí tenemos un licuado como de baratas Oye, es terriblemente sofocante estar en este mercado Me estoy muriendo Bueno, llegué a la parte de los insectos Todo esto que estamos viendo acá son puestos de insectos Porque a los tailandeses igual les gusta comer insectos En varios países de Asia de hecho se comen Y en este pequeño rato he visto a mucha gente que viene Los compra, se los come en el camino Así como, no sé, en Chile o en otros países No sé, podríamos comer papas fritas Bueno, aquí comen su rana Su saltamonte Bastante curioso Bueno, aquí tenemos saltamontes Son bastante grandes, la verdad También tenemos cigarras Esto se me hace un poco asqueroso Porque en Japón tallo no es cigarras Y me da mucho asco cuando huelan cercamientos ¿Veslas como para comérselas? Se me hace como un poco impresionante A ver, tenemos saltamontes más pequeños Estos son bastante grandes Son como así, son gigantes de hecho Fíjense que solamente uno vale 420 pesos Son caros, de hecho No estoy bien seguro de qué clase de insectos son Son saltamontes, son cucarachas Bueno, no sé si a ustedes se les hace apetitoso En verdad, no A mí no se me hace nada apetitoso Aquí tenemos una bolsa de gusanos Bueno, todo esto son huevos de hormiga Y hormigas también De hecho, miran, fíjense Hay una mosca ahí Y viene como una yapa Un insecto gratuito Este igual parece como pollos, ¿no? Se te fijan ahí la pata como que Mira, está como... Bueno, aquí algo muy típico de Tailandia Es que uno siempre que compra algo Tiene como que regatear los precios Por ejemplo, cualquier cosa Te dicen un precio Y uno siempre tiene como que ofrecer la mitad O un 20% menos Y hay como una interacción Es como sentirse Rick del precio y la historia Así como, te ofrezco 20 y me estoy arriesgando Miren, aquí está la famosa durian Que es la fruta Se dice más hedionda del mundo Dicen que es demasiado hedionda De hecho, en muchos lugares está prohibido llevarla Hay carteles como, no traigan duria Porque pueden dejar, no sé Todo el metro hediondo Aquí es normal ir caminando Y por ejemplo, ver un pez que se escapó Mira Miren lo que venden acá Es un plato, como pueden ver Y tienen camarones que están vivos Y esto está muy complicado Porque estos literalmente se están tratando de escapar Bueno, un plato de estos cuesta 20 baht Lo que serían unos 420 pesos chilenos No sé si piensen ustedes muy caro Pagarían 420 por sus camarones extremadamente frescos Bueno, todo lo que es esta sección Sinceramente se me hace terrible Terrible Como una morgue Pero demasiado fuerte Sinceramente Tengo que decir que Cuando empecé a hacer este video Como que le iba a dar un enfoque Pero ahora viendo tantas cosas terribles Como que No sé Igual me dejó un poco perturbado Venir a este lugar Debería estar un poco más fiscalizado acá No sé que piensen ustedes Es difícil no empatizar Viendo por ejemplo A esa rana Ya sufriendo pero al máximo Bueno, yo sinceramente había pensado En no poner la parte de este mercado En el video Porque lo encontraba un poco fuerte Para el contenido más alegre Que intento hacer Sin embargo, también pensé Que no todo siempre puede ser color de rosas Bueno, quise mostrarle igual Un poco de un mercado flotante Para no quedarnos solo con algo tan sad En este momento me encuentro En el mercado flotante de Ambagua Que es bastante desconocido Para los extranjeros Porque la mayoría de los youtubers Por ejemplo O turistas que vienen de afuera Van a otros mercados flotantes Más pensados para los turistas Donde por ejemplo Venden búas decorativos Cosas como Yo amo Tailandia Survenires Pero en este no Bueno, la historia de estos mercados flotantes Es bastante interesante Porque resulta que Antiguamente Todos los canales que hay por Tailandia Se ocupaban como medio de transporte Cuando obviamente no habían autos ¿No es cierto? Entonces los mercaderes Se ponían en puntos estratégicos Y así tentaban A los tipos que venían en barcos Para que les compraran Porque así tampoco Se tenían que bajar del barco Y así se fueron aglomerando En ciertos puntos Y hasta que nacieron Los mercados flotantes Bueno, para comprar En los diferentes barcos Podemos Opción 1 Ir en un barco Pero esto Hacen un recorrido bastante lento Que me dijeron Que era una hora Y se da una vuelta inmensa O la otra opción Que es la más normal Que ir caminando Y bajar En estos como puertos Que vemos E ir directamente A comprar las cosas O comprar arriba Y te la suben Bueno, este tipo No sé por qué Si está Me pido el agua Si no Hay gente que le gusta Bañarse también acá Estos peluches de pescado Los he visto en todas partes aquí De hecho vi muchas parejas En que la mujer Andaba con un peluche de atún Que le regalaban El novio en la cita Porque he visto como medio romántico Acá regalar pescado de peluche Está muy raro Aquí tenemos Micro huevos fritos De animal dudoso Y también están Lechugas con carne Que vienen dentro De una lechuga Aún más grande Así no se puede comer El plato Y también tenemos Algodones multicolor Que vienen como Comprimidos en rar Este tipo está demasiado contento Con su gorro de Pikachu Tengo idea de irte Un tipo tan contento Bueno, pasé a comer a un restaurante Porque los platos Estaban a 840 pesos Me pareció bastante económico Me compré Después de mucho pensarlo ¿Qué me compré? Ah, este, este, este Es un arroz con cosas del mar 840 pesos Una buena vista Vamos a ver qué tal Bueno, lo interesante Es que mi almuerzo Lo está cocinando esa señora De ahí, como pueden ver Entonces ella lo cocina Lo prepara Y después lo traen hacia arriba Bueno, aquí llegó mi almuerzo Solo 840 pesos Y se ve bastante bien La verdad Tiene pepino Limón Camarones Calamar también Me sorprendió Y huele muy bien Huele demasiado rico Estoy impresionado Maravilloso Realmente Maravilloso Miren esta vista Está increíble Se pueden ver los botes Está bien Está demasiado bueno Este lugar Para venir a comer Bueno No siempre Porque queda demasiado lejos Pero está buenísimo Está buenísimo A ver Voy a probar un poco más Y bueno amigos Y bueno amigos Y bueno A la hora de despedir este video Les quería decir que fui a Taiwán Por eso no subí el video La semana pasada Estuve grabando muchas cosas Y también cambié la cámara El teléfono Porque se me había roto Y ahora me compré un teléfono Que graba extremadamente bien Porque tiene una cámara giratoria Como yo grabo con la cámara de selfie Mi video de repente no tenía muy buena calidad Pero de ahora como que iban a mejorar Como por en mil Así que también voy a estar subiendo videos todas las semanas También los quería invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram Porque gran parte de las cosas que grabo solamente las subo a Instagram Así que unanse a la comunidad También los quería invitar a que descarguen la aplicación RAPI Porque si la descargan y se registran con el código FOBIINVITA Automáticamente se ganan 60 mil pesos Que va a durar esta promoción hasta este mes Para que pidan comida y ocupen la aplicación Que en verdad está súper interesante También como siempre recuerden suscribirse al canal Para que pronto lleguemos a los 700 mil suscriptores Que es la meta Y ha costado bastante Sin embargo todavía tengo fe Que lo podemos lograr Bueno y nos estamos viendo la próxima semana En otro video irreverente de su amigo Fabio Torres